Conoce los 7 focos estratégicos en los que trabajamos en el Grupo EPM. Foco 1. Servicios del futuro. En el marco de Ciudades Inteligentes y la Cuarta Revolución Industrial, queremos contribuir a la construcción de territorios y ciudades inteligentes repensando los servicios públicos del futuro a través de fomento al emprendimiento, autogeneración solar, transformación digital, alianzas para desarrollar distrito tecnológico e innovación dentro del Grupo EPM y su ecosistema. Foco 2. Ciudad-Región. Nos proyectamos en un ambiente de ciudad-región en ámbitos como protección hídrica, cambio climático, programa de calidad del aire, cobertura de agua y saneamiento en municipios del Oriente Antioqueño, modelo de integración al territorio en Urabá, Bajo Cauca y Norte de Santander, municipios con gas natural fuera del Valle de Aburrá y otras iniciativas que aporten valor a los territorios. Foco 3. Crecimiento. Nos adecuamos a las transformaciones digitales y nuevos modelos de negocio para expandir nuestro portafolio a través de nuevos mercados y otros. Visión 2020-2025. Energías renovables no convencionales, residuos sólidos B2B y B2C. Programas de innovación, incubación y aceleración de emprendimientos. Foco 4. Beneficios socioeconómicos de los servicios públicos. Nos fundamentamos en cuatro pilares. Primero, cobertura. Segundo, calidad y continuidad en los servicios entregados. Tercero, comprabilidad. Cuarto, menor impacto de los servicios públicos en la canasta familiar. Foco 5. Optimización. Trabajamos para optimizar nuestras operaciones y rentabilizar los negocios de la organización gracias a la ejecución de proyectos en Seguridad operacional, Ciberseguridad, Rentabilización, Gestión de pérdidas, ERP, CIS, Gestión documental, Inversiones en infraestructura, entre otros. Así, obtendremos mejores indicadores financieros. Foco 6. Evolución cultural. Al interior de EPM, nos preparamos para enfrentar los nuevos retos del entorno con una cultura organizacional que evoluciona hacia el liderazgo consciente, Espacios de conversación, Apertura a la diversidad, Una gestión ética, Y un sistema de capacidades organizacionales. Foco 7. Proyecto hidroeléctrico Ituango. Estamos enfocados en llevar a buen término el proyecto y lograr poner en servicio la primera unidad de generación de energía en el año 2021, atendiendo los frentes. Técnico, jurídico y legal, financiero, ambiental y social, siempre teniendo como prioridad la protección de las comunidades aguas abajo del proyecto. Así, buscamos contribuir a la armonía de la vida para un mundo mejor. Técnico, jurídico y legal,